No hay tierra como la mía Y esta milonga les canto Y esta milonga les canto Y si alguien me desafía No les puedo cortar en conectar estos Soy un riocho de verga Que el mundo fui recorriendo Que el mundo fui recorriendo Y al final me iré diciendo No hay tierra como la mía No hay tierra como la mía Y esta milonga les canto Y esta milonga les canto Pero muchachos, la papa está aquí Me pasó en santo He visto rubias eneñas Y morenas tentadoras Y morenas tentadoras Pero como las porteñas Y ha estado siempre contento Entre manos y entre bojos Entre manos y entre bojos Debes ser mal sin poder Que la gente quiera ser malos ajenos Y el día les digo Que esta milonga se acaba Que se acaba Les decía Muchachos griten conmigo No hay tierra como la mía No hay tierra como la mía Gracias Gracias Gracias